Sí, lo único que tocó fue una consola. Solito o compañía de Oliva? No sea tímido. Solito, solito. Mire que hay chicas que lo oyen en el programa. Yo lo sé. Sí, sí, sí. Oigan, men. Les mandamos saludos a las anónimas de Oliva. Coquita. Oh, hay muchos mensajes de la gente. Muchos mensajes, pero antes, acá la estamos pasando bomba por la temperatura. Pero... Porque nos acompaña la refrigeración de nuestro amigo Isaías Goldman. Qué grande, Isaías. El especialista. Te puedes dar una vuelta por Bullness, esquina Pringles, así vas a encontrar su casa que te asesoran de la mejor manera. Y si no, ingresas en www.isaiasgolmansa.com Mía. Mítico amigo del señor Cloner. Isaías. Ah, no me digas. Sí, íntimo amigo del señor Cloner. Qué peligro. Cloner y Isaías Goldman juntos me da miedo. Y Domínguez, imagínate ese trío. Dios, ¿usted va a ir a la fiesta de la revista Punto Punto el 6 de diciembre? Sí, como todos los años. Ideas HD, auspicia. Ah. El corto publicitario del año. ¡Wow! Empresas... ¿Lo contó Gabriel el otro día? El año pasó lo hicimos, este año lo volvemos a hacer. Y bueno, vamos con algunas figuras de la... Yo estoy invitada a su mesa. De HD. Digamos, usted va a estar en otra mesa. No, no voy a hablar de eso. Usted va a estar en otra mesa. Usted va a estar en la mesa de HD contenido. No, bueno, van a haber varias personas. Van a ser unas 15 personas. Van a ser dos mesas. Dos mesas. Mira, me está contando a mí, no, no. Ojo de Poche Sato. La compromete a la A. Sí, de eso se trata, chicos. Escúcheme, ¿usted sabe cuál es el dress coat? ¿La vestimenta para ese día? Es de ala. ¿Estás segura? Sí, sí, sí. Las mujeres todas van de largo. Menos Coqui. Yo presumo, hoy tenemos la consigna, yo presumo de mis pianos. Van los principales empresarios de Córdoba. Sí, sí, con esa música. Hace sin eso. Aparte... Hernando Mique. No, no, y aparte... Usted va solo o acompañado. Todo recibió por el señor Gabriel Cloner. ¿En persona? Hay un Senderman en Córdoba, es Gabriel Cloner. Escúcheme una cosita. ¿Usted va a ir solo? No, voy a ir con todo el equipo de ideas. ¿Cuál equipo? ¿Quiénes van? Por ejemplo, el señor Cristian Bazán, Joel Rossi. Cristian Bazán está, Joel Rossi está. ¿Y usted va? Yo también voy. ¿Acompañado? Con Joel Rossi, Cristian Bazán, Laura Luforte, de mí. Bueno, usted va a estar en otra mesa. Bueno, pasa que yo hace años voy a la fiesta. No, hace mucho que no voy. Ah, va a reaparecer entonces. No, en realidad no sé si a mí Gabriel Cloner me ha invitado a la fiesta. Sí, no, Gabriel Cloner la invitó, pero... ¿Y eso llega a domicilio la tarjeta? Sí, llega a domicilio. ¿Me está sudando las manos? Sí, bueno, pero será por las pulseras que va a tener que usar esa noche. Ah. Sí, qué lindo, qué lindo. Pero les voy a contar... Usted también va a ir claro. Ay, muchísimas gracias. Bueno, entonces ya voy preparando mi vestido largo, no voy a decir el color. Lo está haciendo Anita, mi madre. No me digas. Ay, digo Anita y se me han vuelto los ojos. Viernes 8 de diciembre... No, viernes 6. Viernes 6. Es viernes 6. Viernes, me parece que hubiera sido viernes... Bueno, viernes 6 de diciembre, Sheraton, Córdoba. Creo que es en Sheraton, ¿no? En el Sheraton, Córdoba. Lo recuerdo porque yo el día sábado 7 canto en la fiesta de la empresa Manfrey, allí en... ¿Cómo es? Esta localidad. Viernes 6. Ay, no me sale ahora. Viernes 6. ¿Qué pasa? En Brink, Manfreire. No, Freire. Manfreire. Freire. Manfreire. Y el día viernes 6 sí puedo asistir a la fiesta. Me acuesto tempranito porque el otro día viajo. Claro. Claro, ese sí. Pero... Pero es un gran evento. El año pasó, fue espectacular. Y es cena, después hay baile. ¿Cómo es? Después hay un... Es una cena, entre premios, se elige el empresario del año y después hay un baile que también van... Mucha gente. La verdad que es un gran evento y es algo muy bueno que ha creado... Punto a punto y... Y Gabriel Cloner es el anfitrión junto a sus socios de punto a punto. Hablando de gran evento, estoy viendo aquí que la mona revolucionó Luna Park. Lo llenó, lo llenó de cuarteto. Tremendo lo que genera la mona, ¿no? Yo vi un live, hay un vivo el día sábado, si no me equivoco. No sé qué estaba haciendo el sábado. Lo estaba pasando tan bien, pero en un momento puse un vivo. Cuidando la lancha. Sí, y hubo un vivo ahí y la mona Jimena y... Se pierde, ¿no? ¿Por qué? Se perdió con la lancha. Y había un vivo ahí y estaba la mona Azul cantando... Oh, oh, que se ha tomado todo el vino. Y después cantaba el marginal. La mona regaló una nueva noche de tantas que quedarán para siempre en el recuerdo. El mandamás reunió 6.000 personas para cuartetear en el Luna. Qué lindo, lleno porteño ahí cantando cuarteto. Me encanta. En un Luna Park preparado especialmente para este baile, la capacidad estuvo completa. Todos los éxitos, sus fans felices. Bueno, le mandamos un besito. Es que es un furor. 52 años en el cuarteto, chicos. 52 años. Es James Brown. Claro, qué maluma. La mona vende más entradas que cualquier reggaetonero en una semana, chicos. Es impresionante. ¿No se son conscientes de eso? Y lo que genera la gente es impresionante. Muchos viajaron desde Córdoba, desde todo el interior del país, para bailarle el Tunga, Tunga. Oh, y lo tenemos acá a la vuelta. Usted me prometió que me iba a reunir con la mona. Sí, si la quise reunir, mire, le llenamos el... ¿Cómo se llama este? ¿El Luna Park? El Luna Park. Y usted no fue. Ah, no, no. Se pone boludia con la lancha. No me invito. En el lago de Carlos Pá. Mira, mientras tanto le voy a decir a la gente, porque la gente tiene premios. Sí, merienda en patio burgués. Con este clima, gente, se van hasta los atardeceres estos con este airecito. ¿Nadie quiere regalar una corona limpia? ¿Una corona? ¿Una corona? Ah, yo no me quedo. Si un odontólogo nos quiere regalar una corona. ¿Usted no tiene ganas de donar a mi pesito? Hoy, mañana. ¿Qué hora es? No, ya no. 34. No, mañana, mañana. Mañana regalamos. Si ustedes me llaman mañana, yo... No sabe el invitado que tengo mañana. No me digas. De otro país internacional. No me digas. La está rompiendo. O sea, a ver, una estrella del folclore de otro país que la está rompiendo en Argentina. Su calle de tres cifras. O sea, a ver, hablan por sí solos. Un número uno. Un talento. No voy a decir quién es. Camila hoy ya arregló eso. Muy bien. Qué bien, Camila, a ti será. Sí, se me sorprende. Además, ahora la hemos contratado aquí en la empresa de Coqui Ramírez. Eventos y justo se cancela. Bueno, nos trajo suerte. Digamos, está como talleres. Nos acompañó a Rodríguez el otro día. Fue un éxito. Le mando un beso. Si no me equivoco, ganaron... Ganó... Hay un nuevo intendente. Daniel. Desde un partido nuevo. Del partido, en realidad, aliado con el gobernador Schiaretti. Ah, muy bien. Pero eran radicales los que estaban y ahora viene... Dani y Vivi, viceintendentes, que están con esta causa de acercar también. Que yo fui a cantarles, a apoyarlos. Así que tuvieron éxito. Yo me vio a comunicar con ellos. Me vieron a comer un asado rollito. Y la gente nos escribe. Sí, chicos, la gente nos está escribiendo. Explotan nuestras líneas. Hola, hermoso grupo. ¿Cómo están? Bella, Coqui. ¿Podés cantar un poquito del tema? Tú ya no estás. Besos, hermosa, nos dice por aquí. Otro mensajito. Hola, Coqui. Y equipo, participo por cualquier premio. Mi orgullo es sentir cada día un día más de mi vida. Adiós, gracias. Y presumo ver mis cuatro nietos crecer. Nos dice Mercedes Lescano, 823. Besos. Hola, Coqui, Flavia. Yo presumo de mis cualidades en la cocina. Pero presumo más aún y con justa razón de mi hija. Lo más hermoso que me dio la vida. Y mi motivo de orgullo permanente. Nos dice el papucho de Camila. Viste que muchos dejan de lado su... Como que no hablan de sí mismos, digo, de los físicos. La mayoría habla de su familia. Qué lindo. Porque uno piensa... Bueno, es que es un movilismo. Moviliza la familia de uno. Todos tenemos un ejemplo. Todos tenemos a alguien que nos ha transmitido algo. Un hermano, un primo, un tío, un abuelo. Y viste que uno se pelea todo, pero es como que no se metan con mi familia. Mire, aprovecho y le van a darle un besito a mis viejos, a Fer, que son mi orgullo. Mafi, para todos. Mafi, María Fernanda. Ayer Juancito festejó el cumple con ustedes. Ayer se está muy cumple con Juancito. Qué lindo. Ahora se va, el año que viene, lo festeja con las amigas en boliches. No. No, este viernes cumpleaños Facundito, nuestro panelista estrella. Yo le quiero comentar algo. Facundito cobra sueldo, pero de mi sueldo. Así que yo lo voy anotando para que Fer diga, Domínguez, ¿cómo hacemos con el sueldo del niño? Pero me parece muy bien. Yo lo estoy pagando por problemas. Trabajo infantil ahora. No le pifes. Lo que me faltaba. Trabajo, explotación infantil de Domínguez. Mire, que a Ticera le hago que ande con el documento colgado porque no me quieren creer que tiene 18. No, tiene 25 y yo no lo puedo creer. Parece una nena de 16. Si usted que habla de comerse una corona, se come un Pokémon. No es de la altura que tiene una criatura. Tiene carita de, ¿viste el gatito de Shrek que te mira así como? Ay, no. Otro mensajito de la gente para cerrar. Claro que sí. Hola, ¿cómo va? ¿Qué recuerdos con esos temas de la época del bailando? Qué adrenalina se vivía en el estudio. Hermosa época vivida siempre con vos, bella dama, donde quiera que estés y con quien estés. Tu seguidora de siempre, Claudia Castiglione, te manda muchos besos. Coqui, tengo 73 años y presumo que a pesar de la edad, los niños quieren compartir conmigo salidas, juegos y pijamadas. Así quedo, nos dicen por acá. Qué lindo, que los niños también quedan con Ticera, quieren compartir pijamadas y salidas. Bueno, ahí vamos a llamarlo al padre que le andan queriendo, porque vemos que llegan flores para la joven acá en la radio. Qué lindo, qué lindo. ¿Cómo va a llegar un caballero a la radio a buscarla a usted, Camila Ticera? No sabe, pobreza. Sí, lo que pasa es que ahora están en concentración, estos días le toca concentración. ¿Y usted, Domínguez? No, yo no salgo con futbolistas. ¿Usted está tranquilo? Sí. ¿Va a ir acompañado a la fiesta de Punto a Punto? Como le dije recién, van a haber muchos compañeros de la productora. No, usted tiene que ir solo, es un gran empresario. Pero aparte, ¿quién crees que estoy solo? Hacemos casting, hacemos la convocatoria para el random. No, pero déjenme tranquilo como yo. Se viene el casting. Atiendo mi casa, corto el pasto, limpio la pileta. Me siento, hay momentos que me siento como Oliva. Como Abajoni. Es más solo que lo como Abajoni. Ahí tenemos al hermanito de una compañera, Germán Salor. Germán Salor, el arquero de mi instituto. Hermano de Paula Salor. Mirá, qué lindo chico. Está no despertate, soltero el chico. Sí, soltero. Está soltero, ¿no? Estaba, va, por lo menos cuando vino, cuando llegó de vuelta a Córdoba, estaba soltero. ¿Y por qué hizo usted como un signo de besito? Porque es el hermano de una gran amiga. Muy bien. ¿Está soltero o no está soltero? No, no puedo saberlo, chicos, no lo sé. ¿Y ser ahí? Se puso nerviosa. No, jamás, pero se lo vamos a presentar en el piso. Sigan este vídeo. Jamás con todo.